y ya tenemos huevos y lo que ella va a hacer ahora es ponerse a caminar, ahí se rompió uno y está caminando con ayuda, ojo, está caminando arriba de estos huevos ¿qué es lo que ocurre? si hiciéramos el mismo experimento sobre un solo huevo no cabe duda que lo romperíamos, sobre dos, quizás podríamos ya ver qué está ocurriendo tres, cuatro y así a medida que vamos aumentando la cantidad de huevos vamos a tener eventualmente que vamos a poder caminar sobre estos huevos les recomiendo que no lo intenten, es alimento, así que por favor no lo hagan en casa pero pueden ver este vídeo donde la chica lo realiza y puede caminar perfectamente ahora, ¿por qué ocurre? eso es lo que nos compete a nosotros, ¿cierto? esto tiene que ver con lo que es la presión la presión se da cuando se aplica una cierta fuerza sobre una superficie por lo tanto, la fuerza de ella que está aplicando es la fuerza de su peso sin embargo, si nosotros aumentamos la superficie, es decir, ponemos más huevos donde ella puede ir caminando, la presión va a ser menor la presión que van a sentir los huevos, que van a sentir los huevos, es menor y por ende no van a recibir la suficiente presión para quebrarse vamos a ver, aquí tenemos ya otro experimento 24 horas después y tenemos Coca-Cola, ya aquí tiene un poco de verdad, pero también tiene un poco de falsedad de hecho le ocurre algo al huevo cuando uno lo deja reposando en esta bebida y es que tiene que ver con que pierde el calcio que recubre el huevo, ¿cierto? que recubre la cáscara del huevo pero cuando termina el experimento, no, no se ve así no, fake ok y bueno, más encima se lo tira a esta persona, ya no, no tiene ese aspecto de hecho también tenemos un vídeo donde se muestra que queda esta cáscara como bien disuelta y hay una membrana entre medio, ya pero no queda como un huevo frito aplastado en la pared y les parece que lo dejemos hasta aquí, ya cuánto llevamos, no sé, estamos con el tiempo les parece que si logramos más de 100 likes o más de 100 me gusta continuemos analizando los que nos quedan así que vamos a seguir explicando a partir de la ciencia estos vídeos de TikTok ok, síganos entonces para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Mirador y nos vemos en otra ocasión chau chau